José Alemán, ¿de qué hablas que no quiero pagarte? ¿O el alemán? Mañana te cuento bien porque estoy, llegamos y voy a planchar. José Alemán, el hijo de puta, tocó a Edelmiro y a Arón el día del velatorio de la tía. Ana es odiada por la mujer y eso no, para que veas fue Edelmiro, el que hoy me llamó para decírmelo. Se lo dijo a Arón y a él. Arón defendió lo mismo que Edelmiro, pero el que me lo contó fue él, o sea, quiere mamar. Peperos de mierda. ¿Sabes que me dan ganas de dejarlo todo? ¡Basura! Al revés, sé fuerte. ¿Sabes por qué todos quieren tu cabeza? Porque tú vales. ¡Qué fuerte! ¡No me digas! A ver, Milagro, tú has hecho del Pepe en Santa Úrsula lo que es. Ellos quieren subirse al carro. Mañana vamos a hablar tú y yo. Oye, por eso te digo, fracaso ninguno. Edelmiro le dijo que ni de hablar, que yo era la mejor opción. Tienes que ir. Y Arón me acompañó en la opinión. Se habrá quedado muerto, el mierda ese. Oye, el Pepe no siguió en el poder porque gente como José Alemán y el Curro que miraban para su ombligo. Y el miércoles espero vernos. Hay que hablar cosas, pero tú no haces caso. Y encima con los problemas que he tenido por culpa de su puesto y de su muere en el ayuntamiento. Oye, rómpele el coche. Tú no te fíes ni de tu sombra. A la mierda ese que lo dejo en la calle. De nada, de nadie, Pedro. ¿Ya no hace siete días del entierro de la tía de Sergio? ¿Y te lo dijeron hoy? Edelmiro me dijo que quería hablar conmigo en persona y al final me lo soltó esta tarde por teléfono. Esta noche, no te digo. Que por eso no pude llamarla. Tenemos que estar con Mil. ¿Le rompemos el coche? Hijos de puta. Que ese que no tiene ni comer, que se joda. Si le di obras desde que estaba en el Isia, comió caliente gracias a mí. Oye, ¿te has dado cuenta? Que se joda. Gracias. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Loca. Mañana a ver si por la tarde nos vemos media horita. Aunque sea. Sí, tenemos que vernos.